Muy buenas superhéroes, hoy retomo una sección que llevaba un tiempo sin tocar que es el análisis de trailers y he dicho, bueno, ya que ha salido este trailer de Viuda Negra, el último ya de trailer final pues vamos a hacer un análisis porque creo que es un trailer que nos deja bastantes pistas de lo que vamos a ver en la película es un trailer que si lo vemos a un nivel general, a un nivel rápido promete muchísima acción, muestra un montón de cosas, nos muestra cosas de Taskmaster del villano que ya han confirmado que se va a llamar en España supervisor nos confirma temas de la relación de Yelena con Natasha pero yo creo que si nos ponemos a mirar diferentes detalles pues vemos algunas sorpresas que yo creo que se les ha escapado por lo menos nos los han soltado ahí y que si lo miramos con detalle pues yo creo que se cargan un poquito la película voy a comentar 5 detalles que considero bastante importantes o por lo menos los 5 principales detalles que a mi me han llamado la atención de este trailer ya digo, algunos son simplemente curiosidades que a mi me han gustado que incluso se han comentado ya por Twitter y otros son pues detalles que ya digo pueden ser spoilers así que ya aviso de antemano aunque también está mezclado un poco con especulación y teorías así que nada, vamos a ello Lo primero, lo más evidente es que sabemos prácticamente del primer momento la gran cantidad de vidas negras que va a haber yo pensaba en el primer trailer cuando vimos los primeros avances que íbamos a tener unas cuantas vidas negras pero no sabía que iban a tener tanta importancia yo creo que este trailer pone de manifiesto que vamos a ver bastantes peleas de Natasha contra las diferentes vidas negras y aparte porque vemos ahí que Natasha tiene un sentimiento de culpabilidad como de... tenía que haber salvado antes a Yelena para evitar que hubiese pasado esto y de hecho hay un momento de trailer que le pregunta cuántos hay y ella dice suficientes entonces yo creo que vamos a ver ahí a Natasha que tiene ciertos remordimientos de no haber actuado antes y lo poco que se ha avanzado del trailer de todas esas escenas de acción yo creo que estamos ante una película ya se ha dicho muchísimas veces muy al estilo del soldado de invierno y yo creo que promete muchísima, muchísima acción y ya con eso a mí ya me han dejado flipado y a eso le sumamos el villano Taskmaster del que también vemos un montón de escenas de acción sobre todo esos mano a mano que tiene con... pues con el guardián rojo, ¿no? que yo creo que va a ser uno de los momentos más interesantes y sobre todo por ver qué va a pasar con el guardián rojo que no sé si va a ser un personaje que vamos a tener para más de una película con esto pasamos al segundo punto que yo destacaría que es Taskmaster hay muchas dudas sobre quién es este personaje se ha especulado muchísimo sobre su identidad pero yo creo que ya este trailer lo... digamos que se carga una teoría que venía sonando de hace muchísimo tiempo y es que él podría ser el personaje que interpreta Rachel Wade el personaje de Melinda y es que hay un plano en el trailer en el que vemos a Melinda pilotando una nave y vemos a Taskmaster que está por fuera entonces yo creo que eso ya... salvo que haya alguna sorpresa final que nos haga algún juego de cámara algún juego de guión yo creo que confirma que Melinda no va a ser el supervisor no obstante yo sigo creyendo que Melinda oculta algo yo creo que va a ser un personaje nos han mostrado muy poco de él y ya en declaraciones antiguas de hace un montón de tiempo Rachel Wade dijo que era un personaje que había pasado muchísimas veces por el circuito o por el programa de Viuda Negra yo creo que eso ya nos dice mucho de que puede ser que haya algún secreto yo no sé si incluso puede llegar a ser hasta una de las mentes malvadas que están detrás de la película yo creo que ya está claro que detrás del personaje del supervisor está el actor Otefak Benle que sabemos que forma parte del reparto de la película pero del que no han mostrado nada hasta el poster que han lanzado hoy mismo donde tenemos un plano de él oficialmente el actor interpreta a un personaje llamado Mason pero nada más se ha dicho de él resulta curioso que cuando el actor ha compartido el tráiler en redes sociales, en Instagram concretamente ha usado una serie de hashtags y entre ellos aparte del nombre de Mason que es su personaje ha usado el hashtag TM que son las abreviaturas las siglas de Tagsmaster yo creo que eso ya es una señal de que él va a interpretar al villano y sobre todo porque el actor ha formado parte de diferentes reportajes de imágenes y hasta ahora no nos habían dicho nada del personaje entonces yo creo que está claro que él va a ser el gran villano y al hilo de esto pasamos al tercer punto que yo destacaría y que sería pues esa la principal habilidad que tiene Supervisor que es imitar los movimientos el tráiler tiene un planazo cuando vemos a a Tagsmaster viene dando una pantalla gigante y vemos al plano de la viuda negra en Iron Man 2 pero después también Supervisor hace una serie de planos bastante interesantes cuando por ejemplo saca las garras al más puro estilo Black Panther en Civil War y hay otro plano que también ha generado un poco de duda en Twitter que hasta lo hemos comentado en la cuenta y es esa pirueta que da pues porque ya se está empezando a interpretar que pueda ser o una pirueta copiando a Spiderman en Lejos de Casa o la pirueta que hace Viuda Negra que hace Natasha en Iron Man 2 yo personalmente me inclino más por esta segunda opción que realmente está copiando a Viuda Negra pero la verdad que si copiase a Spiderman yo creo que sería un giro bastante interesante por lo menos una referencia para los fans que nos encantarían y llegamos al cuarto detalle que a mí me ha sorprendido muchísimo porque me ha hecho pensar esto ya es un poco más de teoría especulación y es cuando al principio del vídeo Yelena le comenta a Natasha que el supervisor está al frente de la habitación roja como ya sabemos de la sala roja y le dice que las Viudas Negras que están allí son conscientes de los actos que hacen pero no les quedan alternativas es decir el supervisor está usando a las Viudas Negras para hacer lo que él quiere entonces ya a mí me ha empezado a surgir la duda de si quizás Yelena o Melinda puedan llegar a ser agentes dobles es decir todo lo que hemos visto hasta ahora de la película ambas han estado del lado de Natasha en sus falsos papeles de madre y de hermana pero claro a mí esto ya me ha empezado a generar la duda de que quizás Yelena pues está está usando a Natasha para hacerla atraer hasta supervisor porque el supervisor la quiere acabar con Natasha por algo que todavía no sabemos porque esa es la parte que todavía nos falta por conocer de la película la trama central por la que estas Viudas Negras van detrás de Natasha entonces estoy ahí con esa teoría que todavía no tengo muy claro cómo cogerla porque además al principio del tráiler vemos cómo cómo a Yelena la están sometiendo al suero de Viudas Negras que de hecho es una escena que recuerda muchísimo a otro plano que había en la era de Ultron Vengador en la era de Ultron con esos flashbacks que hay de Natasha que también la vemos ahí montada en una camilla entonces está claro que las dos se han sometido al programa de Viudas Negras como sabemos lo que no sabemos es hasta qué punto tiene pleno control de sus actos Yelena y llegamos ya al último punto que este ya es bastante revelador por lo menos para mi gusto porque es un plano que tenemos prácticamente llegando al final no es del final exacto y es cuando Natasha coge entre sus brazos a Yelena si os fijáis con atención en ese plano el cuerpo de Yelena no se mueve en absoluto el rostro que no se mueve no parpadea no mueve los ojos y claro esto tiene la clara lectura de que Yelena puede ser que esté muerta no sé si cabe la posibilidad de que se resucite de alguna forma que es un plano un poco raro pero tener a Yelena con los ojos abiertos y sin moverse augura que no ha tenido un destino muy prometedor y esto rompe un poco algunas de las teorías que venían sonando desde hace tiempo que eran que Yelena podía llegar a ser la nueva viuda negra ahora que Natasha estaba muerta en la cronología actual en el año 2023 pues se decía que Yelena podía ocupar su hueco y claro si realmente Yelena se muere en esta película pues se cae por tierra esa teoría y bueno y bueno estos eran los 5 detalles no quería hacer un vídeo muy extenso quería por lo menos comentar las 5 principales ideas que a mí me había traído más del trailer y bueno cualquier cosa que vosotros hayáis visto en el trailer que os haya interesado bueno pues la podéis dejar en los comentarios tanto de YouTube como del blog y las vamos comentando entre todos y nada más muchísimas gracias un saludo y nada más